Bueno, aquí estamos hoy. Bueno, aquí estoy hoy. El aéreo aquí. Impecable para saltar. Y bueno, quería decir tantas cosas que cada vez que venga aquí me voy a acordar del comandante Álvaro. Gracias. Bueno, ahora con el sombrero que tanto te gustaba y te hacía reír. Aquí fue donde te traímos la primera vez para explicarte las características de la zona. Y aquí estabas hablando con Uber, escuchando toda la explicación atentamente, mirando el paisaje, las características de la pared, hacia dónde volar. No quisiera decir tantas cosas ahora que se me han ido hasta de la cabeza. Todo está en silencio aquí. Gracias. Gracias. Estamos en Santa Cecilia. A ver si el fin de semana está bueno y vengo por aquí a hacer un salto. Me acuerdo que cada vez que subíamos a la pared siempre ibas riéndote conmigo. Creo que eras el único base jumper, porque usted era un señor, que asimilaba mi lenguaje español cubano. Jamás me preguntaste si por qué dices esto, si no entiendo lo otro, no digas esto otro. No, jamás. No, jamás. Y a mí me extrañaba tanto. Porque viniendo de donde tú vienes, yo lo veía raro. Que tú nunca me llamaras la atención por nada. Increíble. Cosa que me pasaba con los demás. Yo hablo de una manera diferente, pero tú jamás me llamaste la atención por nada. Y esta era una de las cosas que me gustaba en cantidad. Me gustaba mucho. Siempre ibas cagándote de la risa con las cosas que yo decía, que hacía, que hablaba con la gente del camino. Ya esta me decía, comandante, eres más famoso que yo. Yo decía, no, no, no. Usted más que yo. Pero bueno. Bueno. Siempre volarás en mi corazón, ¿ok? Chao.